Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola. Presentan, Noticias 21. En Dental Company somos especialistas en rehabilitación oral y apoyados en la tecnología, podemos ofrecerte soluciones para reparar tus dientes dañados o reemplazar aquellos que se hayan perdido. Pasando por carillas, coronas libres de metal diseñadas por computador, hasta la solución de reemplazo de dientes con implantes dentales, que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar, para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se semejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso, y por mucho más, en Dental Company, ahora es más fácil sonreír. Dental Company Dental Company Vamos a volver con más noticias. Un interesante trabajo está desarrollando la gente de la Universidad de Río Vío. Ellos mantienen un equipo de rugby que está trabajando durante el transcurso de las últimas jornadas y meses ya para recibir muy pronto a un equipo de Australia, con los cuales van a sostener una serie de encuentros. En las últimas horas entregaron antecedentes Pedro Pablo Campo, entrenador de la Universidad de Río Vío aquí en Chillán, quien se refirió a todas las iniciativas deportivas. Estamos en un trabajo en conjunto con la rama de rugby de la Universidad de Río Vío Vío de la sede de Chillán, específicamente con el Club Pangue, que tiene una trayectoria de 13 años, con la venida de un equipo internacional, en este caso de Australia, que es el Club Huarringa, que nos va a visitar entre el 18 al 22 de enero en nuestra universidad. Es un trabajo conjunto que también vamos a tener con la ilustre Municipalidad de Chillán. Por consiguiente, estamos extendiendo una amplia invitación a la prensa local, a los medios de comunicación. Estamos extendiendo una invitación a los jóvenes que están de vacaciones hoy día, sobre todo a nivel escolar, a los jóvenes universitarios de nuestra comuna, de nuestra ciudad y de la región. Porque esta es una visita inédita de los pocos equipos que han visitado en rugby de Chile. Esta es una excepción, es un equipo de primera división, que lo conforman jugadores varones y también damas, un equipo de damas que va a estar también acá en nuestra ciudad. De tal suerte que el futuro de nuestra sede universitaria se relaciona por expresa o mandato de nuestra rectoría, también de nuestras autoridades superiores, se va a expresar el probable intercambio con Huarringa, equipo de Sidney, que nos va a visitar, reitero, entre el 18 y el 22 de enero en nuestra sede universitaria, en el Campo Fernando Maez. Bueno, y también aprovechamos de conversar con Carlos Praderas Calderón. Él es el fundador del Club de Rugby aquí en la Universidad del Bio Bio de Chillán. Ellos han comenzado un trabajo intenso y lo han de corroborar con la traída de esta selección australiana. ¿Cuál es la idea? Que el rugby siga mejorando y siga creciendo en torno al ambiente de la capital provincial, principalmente por las buenas oportunidades que han tenido los que están representando en este caso a esta agrupación. Durante estas últimas horas tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y obviamente Carlos Praderas nos entregó el antecedente de cómo se está manejando la llegada de esta selección en los próximos días. Bueno, para nosotros, Partner Sport, traer a Chillán, a un club de la primera división del rugby de Australia significa mucho. Y significa bastante porque la provincia y la región tienen muy buen rugby. Y creo que este es un premio para seguir realzando el crecimiento que ha tenido el rugby en los últimos años en nuestro país. Tenemos la experiencia de clubes como Tornado de San Carlos, que fueron muy importantes en la década de los 80, Canguro también, y ahora actualmente Pangui, que es el club de la provincia, que representa las competiciones provinciales, regionales y algunas nacionales a la provincia del Ñuble. Pangui es un club de rugby que fue creado a partir de taller deportivo de la rama de rugby de la Universidad del Bío Bío. Luego fue creciendo a rama deportiva y posteriormente se transformó en un club deportivo que empezó a albergar niños desde los 7 años hacia arriba. Y actualmente en los 15 años, o sea, en los 13 años del club, hemos tenido grandes desarrollos de diferentes jugadores que aportan al rugby regional como también nacional, algunos con presencia nacional y otros con presencia internacional. Y en todo este tiempo el club ha seguido con esta expansión de seguir desarrollando rugby, no tan solo para el club, sino que también para la provincia y aportar a la región. Bueno, Huarringas, arriba a Chillán el día miércoles 18, y el día jueves 19 va a dictar una clínica de rugby desde las 10.30 de la mañana en la Universidad del Bío Bío en el Campo Fernando May. Hay que registrarse para esta clínica en donde va a haber una sección práctica para niños desde los 6 años hacia arriba y a la noche un entrenamiento adulto. El día sábado, desde las 16 horas, se van a jugar los test matches internacionales. Primero se partirá con un partido de damas en modalidad rugby 7, que es el rugby olímpico, en donde el club de Cowell de Bulnes va a participar con sus representantes versus la jugadora australiana. Y a partir de las 17 horas, se da comienzo al rugby de varones, que es el rugby 15, en un partido de categoría de test match internacional. Bien, el deporte en su máxima expresión también es noticia en este verano. Vamos a la pausa y volvemos. Autoridades se refirieron al aumento de la pensión básica solidaria que entró en vigencia a contar desde 1 de enero. En tanto, también se comentó la sumida del sueldo mínimo que pasó a llegar a los 264.000 pesos. Policía y investigaciones detuvo a tres sujetos que pintaron grafitis en el exterior de Unidad Policial de Avenida O'Higgins. Y el rugby, en su máxima expresión, equipo de la Universidad del Bío Bío, trae a selección de Australia. Vamos a los datos del tiempo. Lebo, en Chillán, despejado, temperaturas extremas probables de mínima 10, máxima 29 grados. Quiero hacer la alusión, después una cosita, después que dé el pronóstico entregado por Meteo Chile. En la ciudad de Concepción, 9 y 23 grados, según Meteo Chile, despejado. En Los Ángeles, 10 y 29 grados, despejado. Y en Lebo, 9 y 23 grados, con cielo despejado. Según el reporte, este entregado por Meteo Chile, las condiciones son de esa instancia, para decir despejado para las próximas horas. Según el reporte entregado durante las últimas horas, nada menos que por AcuWater, que es una de las páginas norteamericanas que tiene bastante asertividad, se anuncian hasta 34 grados para este próximo día jueves, aquí en la capital de la provincia de Ñule. De hecho, para mañana, AcuWater está pronosticando 33. Esta temperatura se mantendrá en los 31, 33, 33 el sábado, domingo, y el lunes nuevamente volvemos a los 34 grados. Sin duda, todo un récord. Así que habrá que estar preparado. Nosotros nos basamos en la información que nos entrega y insistimos Meteo Chile, pero es bueno consignarlo, que páginas que también hacen mediciones con cierto renombre por la asertividad que tienen, nos han entregado durante las últimas horas. Vamos a ver si Meteo Chile modifica o no su pronóstico. Bien, pues, nos vamos. Muchísimas gracias por la sintonía. Mucha sintonía a usted también durante este periodo. Algunos comenzaron sus vacaciones, otros están en un proceso ahí, ad portans, ya preparándose para poder disfrutar los días de solas y descanso que llegan en el transcurso de las próximas jornadas. Muchas gracias, buena sintonía, y quédese. Como lo como, en Canal 21. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola, presentó Noticias 21. Bienvenidos a la nueva experiencia Dental Company. Nuestros dientes son una parte importante en todo lo que hacemos. Nos dan calidad de vida y confianza en nosotros mismos. Nos permiten disfrutar de la comida y reír tranquilamente, dándonos la seguridad de vivir cualquier situación en forma positiva y natural. Por esto es muy importante obtener una restauración dental de aspecto natural. Esto es lo que te ofrecemos en Dental Company. Hacemos de la odontología una experiencia placentera en un ambiente de calidez. En Coca-Cola creemos que cada uno es feliz a su manera y se reflejan las decisiones que tomamos. Por eso queremos que siempre puedas elegir la Coca-Cola que más te gusta, el sabor original, o las cero calorías de un sabor auténtico, o un sabor liviano y sin calorías, o nuestra opción bajas calorías, endulzada naturalmente con stevia y azúcar. Cada uno elige la felicidad a su manera. Y nosotros te ofrecemos una Coca-Cola especial para ti. Porque solo queremos que nunca dejes de ser feliz. Elige el color de la felicidad. Elige tu Coca-Cola.